Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clue y Tirambo. Bueno, lo prometido es deuda. Llega este vídeo poquito después de haber publicado el otro. No quiero que pase tanto tiempo entre un vídeo y otro porque al final es cierto que la pereza es uno de mis pecados capitales favoritos y muchas veces no busco tanto el tiempo para hacer cosas que luego realmente me gustan, como hacer vídeos en los que hablo de libros. Voy a hablar de un libro que acabé el otro día, lo cogí en la biblioteca y tiene cierto oportunismo, por decirlo de alguna manera. Hace unos días falleció el escritor, presentador de cine, divulgador cultural, sobre todo literario, Fernando Sánchez Tragó. Una persona muy controvertida, una persona con sus claros y oscuros, una persona no del gusto de mucha gente. Pero que yo, bueno, pues tengo que reconocer que le tengo ese... no sé si decir cariño, porque tampoco es que sea cariño. Pero sí que es cierto que durante unos años me veía mucho negro sobre blanco. Luego, cuando busco entrevistas y cosas de escritores o de gente del mundo de la cultura, veo que a lo largo de más de 50 años en diferentes programas de Sánchez Tragó, pues ha entrevistado a esta gente. Yo buscaba entrevistas de Javier Crae, de Aute, de escritores, de Salamago, de un montón de gente. Y muchos, muchos de las... de lo que encontraba, de esas soluciones que te busca, no sé, Google o YouTube, pues muchos eran programas dirigidos y presentados por Sánchez Tragó y las entrevistas eran de él. Así que, por lo menos, eso le debo. El tema es que no había leído nada de él. Sabía que había un... hay un libro, debe ser larguísimo, Gargoris y Abidis, por ejemplo, que hizo cosas sobre... bueno, como era muy viajero, también había libros sobre viajes y tal. Y no había leído nada, entonces no... no sabía muy bien por dónde empezar. Y tengo que reconocer que tampoco iba pensando en coger un libro de él. Bueno, cuando fui el otro día a la biblioteca, fui con mi hija, pues a raíz de la muerte de Sánchez Tragó, pues había un puesto... habían sacado varios libros de él, un poco pues para... ¿no? con una notita, tal. Y vi este libro que me llamó la atención, sobre todo, más que nada porque parecía fácil de leer, no era tampoco muy extenso, El sendero de la mano izquierda. Un libro que del año 2000 o 2001 tuvo premio a la espiritualidad, según, bueno, la edición Martínez Roca, del año 2002, El sendero de la mano izquierda, un código de conducta. Bueno, vamos allá. ¿De qué habla este libro? Bueno, pues este libro es una... es una concatenación de polémicas y de frases y de bautades, ¿no? De Sánchez Tragó. Supuestamente, claro, quiero que se me entienda lo que quiero decir. O sea, es un libro para tomarte en serio entre comillas. Y pongo muchas comillas y negritas y subrayados. Yo es un libro que no me tomo en serio. Creo que el propio Sánchez Tragó tampoco se lo tomó en serio. Lo que me sorprende es que aquí al principio viene el jurado del premio a espiritualidad, convocado por XXX, que ellos pues al parecer sí que se lo tomaron en serio, porque le dieron el premio, no me parece un libro espiritual para nada, absolutamente para nada. Bueno, El sendero de la mano izquierda es... lo explica al principio, bueno, pues él era muy orientalista, entonces había como un precepto, alguna axioma o algo que decían. Bueno, El sendero de la mano izquierda es como el sendero menos transitado. Bueno, pues era una manera de buscar los caminos menos acomodaticios, ¿no? Digámoslo así. Entonces él lo que hace es una especie de tratado, un código de conducta para el hombre occidental. O sea, como si él fuese, no sé, Krishnamurti o alguno de estos, pues él hace un libro para el hombre occidental. O sea, ya partiendo de ahí, tengo que casi guardarme un poco la sonrisa, porque me parece que si se lo tomaba en serio y decía esto en serio, realmente, bueno, no sé, no sé hasta qué punto... No sé, no sé hasta qué punto realmente lo decía en serio. El libro contiene 181 principios que están separados. Algunos, algunas cosas son interesantes, otras, y esto por favor, que nadie me lo tome mal, me parecen auténticas majaderías. Creo que quiero pensar que él estaba riéndose mientras escribía este libro, que él estas cosas las escribía un poco para empatar, aunque tiene momentos en los que dice que él no busca enemigos, que no busca polémica, él decía que no era polémico, que él decía cosas y la polémica le perseguía. Bueno, no lo sé. En los mandamientos estos que ponen aquí, pone no fumes tabaco, bebe vino, telefonía todo el día a tu madre, bueno, hay cosas... Pero luego ya empieza, no confundas sexo con amor, no confundas fidelidad con amor, el coito es para la mujer más importante que para el varón, actúe en consecuencia. Sé guerrero, no lo sé, hay un montón de cosas, no llames a teléfonos móviles. O sea, hay cosas muy peregrinas, hay cosas que luego que son esas frases que luego él va explicando, pero que muchas veces realmente no explica nada. Es más, buscar el epatar o polemizar con determinados temas, y luego la explicación no lo es tal, tampoco explica realmente mucho. No abortes, no juegues a la bolsa, no consumas, sé humilde. No sé, hay cosas que... Digo lo de ser humilde porque precisamente Sánchez Dragó humilde precisamente no era. También hay un momento que digan no hables, sé silencioso. Es una persona que realmente hablaba mucho. Habla poco por aquí, habla poco. Bueno, hay un montón de... Haz cosas a mano, aborrece de la tecnología, pasa de los ordenadores... Bueno, yo creo que estos libros realmente... Este libro realmente era una especie de divertimento para él, que quiso hacer algo, bueno, pues un poco... Ya había hecho varios libros de memorias. De hecho, falleció sin escribir los últimos tres tomos que él comentó en la entrevista que le quedaban por hacer los últimos tres tomos de sus memorias, y bueno, no llegó a hacerlo, o por lo menos no llegó a publicarlo. No sé si está escrito por ahí, pero no llegó a publicarlo. Y este libro, pues es un poco... No son sus memorias, pero sí es un poco su pensamiento. Pero tampoco pienso que es un pensamiento, porque no tienes más que rascar un poquito y ves que se está contradiciendo en muchas ocasiones, ¿no? A raíz del fallecimiento de Sánchez Drago, he visto en redes varias entrevistas a él que le hicieron, y dice cosas opuestas a lo que pone en este libro, en algún caso. Por eso digo que no sé hasta qué punto se tomaba en serio realmente lo que decía, ¿no? Y este libro, de hecho, aparece riéndose en la portada, y él dice, una de las cosas que pone aquí, sonríe siempre a todo el mundo, y cuenta que él tenía problemas con sus parejas, con sus amistades, con la gente con la que se encruzaba, que mucha gente pensaba que estaba riendo de ellas, porque siempre estaba sonriendo. Es como, lo me estás tomando en serio, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto este libro es también una especie de broma, porque ya digo que, al margen de que esté mejor o peor escrito, que obviamente era una persona con una cultura increíble, o sea, las referencias que toma constantemente, que tienen mucho que ver con la antigüedad, con un mundo espiritual, con un mundo legendario, mitológico, histórico, o sea, realmente la cultura que tenía Sánchez Drago es innegable, pero al margen de eso, yo pienso que tampoco está tan bien escrito. Hay momentos en los que es incluso demasiado mundano, yo no sé hasta qué punto eso también era deliberado, porque te da una deca y una arena, como dicen, y estás leyendo frases y párrafos realmente curiosos, incluso momentos pueden llegar a ser memorables, con otros que realmente parecen de discusión, casi de barra de barra. Entonces, bueno, ese es el libro, no sé si recomendarlo o no, yo he pasado un buen rato leyéndolo, tengo que decirlo, no es muy largo, son, nada, no llega a 300 páginas, 280, y es bueno, es curioso, es, ya digo, que es una especie como de bogutades, ¿no?, como de tonterías, entre comillas, que las va soltando y las va un poco comentando, pues de una manera, quiero creer que con mucho sentido humor y con mucha sorna. El sendero de la mano izquierda, un código de conducta, y ya digo, es un libro para no tomárselo muy en serio, pero bueno, los libros te tienen que, hay que tomárselos en serio o no, dependiendo del momento, yo creo que como todo en la vida, tampoco hay que tomarse muy en serio las cosas, ni demasiado a cachondeo, yo creo que hay que tener un equilibrio. El sendero de la mano izquierda, de Fernando Sánchez Dragó, un código de conducta, premio espiritualidad 2002, en las ediciones de Martínez Roca, y nada, pues yo el cogí en la biblioteca. Tengo algún, cogí también algún libro más, así que nada, seguiremos leyendo y contando. Venga, nos vemos.